Gracias a ustedes, esta ha sido una gran campaña. Desde los primeros minutos del 30 de marzo, allá en Guadalajara, inicié un recorrido por todo el país, que me ha cambiado la vida, que me inspira y me motiva. He tenido la gran oportunidad de encontrarme con millones de mexicanos. De escuchar miles de voces de todas las regiones y grupos sociales. Desde aquí quiero agradecerle a todos los mexicanos que me han recibido y que me han escuchado. En todo nuestro territorio pude sentir la grandeza de México. Pude confirmar el enorme potencial que hay en todos los mexicanos. ¡Gracias! 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 Es el momento de que tengamos un gobierno que tome en cuenta a todos. Y empezar a trabajar por el bien de México. Y de empezar a creérnosla también que sí se puede mejorar y que podemos llegar hasta donde nosotros queramos. Construyamos entre todos el país que queremos. En nosotros está lograr lo que México quiere, lo que México puede, lo que México espera. ¡Es momento México! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Que no vaya a fallar, que voy a cumplir. ¡Gracias! Quiero ser un presidente para todos los mexicanos. Voy a gobernar con unidad democrática para darle resultados a la gente y recobrar la esperanza para construir el país que merecen nuestros hijos. ¡Gracias por ver el video!